Hola, es un gusto para mí poder saludar a todos, a toda la comunidad del marketing. El objetivo de este mensaje es celebrar el Día del Marketing, que es el 27 de mayo, en este caso del año 2020. Ya son 25 años, realmente una alegría increíble de haber estado en aquel primer día del marketing. Y 55 años de situación argentina de mar. Increíble, si pensamos en que lo formal, lo conceptual del marketing comenzó en la década del 60, estaríamos hablando entonces de 60 años. Y nuestra asociación en la Argentina tiene 55 años. Entonces un homenaje a esos pioneros que ya en aquel momento supieron que era esta asociación que es tan importante para los profesionales de Argentina. Y el premio Mercurio, realmente un premio de las mejores prácticas del marketing, que está cerca de las 40 ediciones, también tiene un increíble valor educativo. Realmente muchos motivos para festejar. Y hoy quiero además hacer este saludo extensivo de toda la comunidad de marketing de Argentina, también al resto de los marketers del mundo. A veces en cada país se festejan un día diferente. En este caso, en la Argentina, el día es el 27 de mayo. Y quiero hacerte la invitación para que puedas vivir un marketing day diferente. En este caso es un marketing day online, estamos en una cuarentena. Y en la Facultad de Ciencias Económicas, conjuntamente con el IML, que es el Instituto de Management y Estrategia y Liderazgo de Lomas, y por supuesto, con la infantable Asociación Argentina de Marketing, estamos organizando un marketing day distinto. Un marketing day online que lo podés vivir a través del canal YouTube de Económicas Lomas. Es totalmente libre, no necesitas registrarte. Va a ser el día 27 de mayo a las 18 horas. Te conectás al canal, también nos podés buscar en las redes, Lomas Management, en Marketing Económicas Lomas, Facultad de Ciencias Económicas, UNLZ. Vas a encontrar seguramente el link que te lleva directo, pero si no, directamente te conectás en el canal. ¿Qué preparamos para vos? Fue una actividad muy, muy linda, muy linda. Vamos a arrancar a las 18 horas. Obviamente, lo primero que vamos a presentarnos es nuestra cátedra. Vamos a presentarnos muy rápidamente la cátedra de marketing, aquellas personas que colaboran en el día a día, en algo que nos gusta tanto en la facultad. Para luego sí, para luego recibir un panel de expertos. Extraordinario panel de expertos. Realmente es un lujo. Es un lujo. Personas que, de alguna manera, han construido gran parte del marketing de la Argentina. Personas que tienen entre 40 y 50 años actuando profesionalmente en el marketing de la Argentina y que tienen una vigencia extraordinaria. Nos han dejado muchísimo. Voy a hacer una breve referencia. Cada una de ellas son personas que quiero muchísimo, que han influido muchísimo en mi carrera profesional y que yo les estaré eternamente agradecido por todo lo que aprendí de ellas. Y además, que hoy estén con nosotros en Lomas es increíble. Primero, voy a tratar de comentarlos en orden en que los fui conociendo. Mary Teehan. Tremendo. Una celebridad del marketing. Increíble, Mary. Un lujo que estés con nosotros en Lomas. Extraordinario. Vamos a disfrutar muchísimo de lo que vos nos comentas. Luego nos va a acompañar. Vamos a formar. Todo esto es parte de un panel de expertos. Va a estar con nosotros mi querido Pepe Cosentino. Otro grande. Otro grande. Indudablemente. Indudablemente. Increíble. Que junto a Gabriel Maloney, que después los voy a mencionar también, tuvimos la oportunidad de participar en el primer congreso argentino de marketing. Increíble. Increíble. Ya allá por el año 92-93 se gestó todo esto. Increíble. Fueron que el día del marketing en el año 95. Increíble. No puedo olvidar ese privilegio de haber participado junto a ustedes. Luego, un gran derogado. Guillermo Storr. Digo de Lomas porque es por adopción. Guillermo, una trayectoria tremenda en el marketing que hace más de tres décadas que nos visita todos los años en Lomas. Querido Guillermo, sabes que estás en el corazón de todos los lomenses. Sos por adopción de Económicas Lomas. Les comenté recién a Gabriel Maloney, un grande de la publicidad argentina. Realmente un lujo que también nos acompaña. Y bueno, seguimos también con importantes personas. Y hay una muy especial. Todas son muy especiales, pero esta es muy especial porque fue mi jefe. Abel Di Giglio. Realmente Abel, creo que sos una de las personas de mayor trayectoria. Yo me atrevería a decir la mayor trayectoria de la industria farmacéutica de Argentina. He aprendido mucho de vos. Me hubiera gustado aprender mucho más. Pero bueno, a veces el devenir de las carreras profesionales hace que uno busque otros horizontes. Pero grandísimo. Y luego, por último, pero no menos importante, un amigo muy querido. Mariano Fernández Madero. El actual director ejecutivo de la Asociación Argentina de Marketing. Mariano realmente, en los últimos casi dos décadas que está en la asociación, le ha dado un impulso tremendo. Ya la asociación venía muy bien, pero Mariano le ha dado un impulso muy importante, sobre todo en lo que se refiere a la visibilidad que ha tomado el premio Mercurio y el marketing de hoy. Así que Mariano, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos a todos este lujo. Y luego vamos a cerrar con un panel, que es un panel realmente para mí de un gusto tremendo. Lo denominamos Jóvenes Talentos del Marketing. Y son jóvenes porque obviamente su edad está entre los 30 y, podemos decir, menos de 50 años. Tienen todavía un largo camino. Pero realmente son muy talentosos. La mayoría de ellos ha sido alumno de la facultad. Así que un cariño enorme. Pero todos tienen una brillante carrera. Es increíble la juventud que tienen. Y ya algunos de ellos tienen casi dos décadas en marketing. Y muchos hasta más de una década. Y realmente allí también podemos ver cómo estos jóvenes talentos nos van a inspirar a las jóvenes generaciones, a los jóvenes profesionales, a los estudiantes, de que ellos también pueden llegar. El marketing, como ustedes saben, para mí es una filosofía de vida. Es hacer feliz a la gente. Es un modo de vida. Así que si te gusta, acompañanos. Acompáñanos este 27 de mayo, 18 horas. Lo podés ver por el canal YouTube de la facultad. Es totalmente libre. Disfrutalo. No te vas a arrepentir. Y si te gusta la propuesta, viví en modo marketing. Hacés feliz a la gente. Mucho cariño a todos. Lomas, lomas, lomas. Y feliz día del marketing. Y feliz día del marketing. ¡Oh! Un hijo. Un hijo. ¡Aplausos! Gracias.